¡Ecogele el ritmo! Este ritmo, vamos a empezar Vengan todos, vamos a bailar Este ritmo, vamos a empezar Y a mochita, vamos a escuchar Ay, 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 ay ¡Avul! ¡Arriba! Este ritmo, vamos a empezar Vengan todos, vamos a bailar Este ritmo, vamos a empezar Y a mochita, vamos a escuchar ¡Vaya mochita! Ay, 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 ay Este ritmo, vamos a empezar Vengan todos, vamos a bailar Este ritmo, vamos a empezar Y a mochita, vamos a escuchar Y a mochita, vamos a empezar Y a mochita, vamos a empezar